Para el portal informativo TV Calle Marina, nos encontramos en el municipio de Bolívar, específicamente Marinita. Nos encontramos en el segundo complejo más grande de Venezuela y el sexto más grande de Latinoamérica. Quedamos sorprendidos como esto está totalmente abandonado. Por acá muchas de estas personas nos habían informado que aquí hace aproximadamente 15 años se hicieron unos Juegos Nacionales y también venían atletas internacionales a lo que era todo esporte acuático. Por acá muchas personas nos habían informado que quedaron sorprendidos. Tenían casi 10 años sin venir a este complejo deportivo que está totalmente abandonado. Como podemos ver en la cámara, la parte de la piscina. Por acá podemos ver allá al frente lo que es la piscina, pero también podemos ver esta que está aquí. Estamos ahorita aproximadamente a 40 metros de altura. Como podemos ver y miren la piscina, miren cómo está. Totalmente abandonada, llena de basura, de caucho, de piedra y de escombro. Por acá muchas personas habían informado que es una cuantiosa fortuna millonaria lo que ha sido este complejo. Para que ustedes mismos lo vean en las cámaras, la tiene el amigo José Salazar. ¿Qué está llevando las cámaras? Miren cómo ven esto. Miren este complejo como está totalmente abandonado. Como lo habían informado, este es el segundo complejo más grande de Venezuela y el sexto, el sexto, más grande de Latinoamérica. Lo tenían o sacado en Marina y hoy está totalmente abandonado. Por acá muchas personas habían dicho que esto lo han agarrado para botar basura, para fumar todo tipo de estupefacientes, también para traer objetos robados y picarlos acá. De verdad que hay mucha tristeza como este complejo que era, fue el segundo. El gobernador Rosales Peña, en su momento que le inauguró, vinieron atletas internacionales. Tal informativo TV Calle Varina, del municipio de Bolívar, específicamente Varinita, reportó Pedro Lárez.